Bueno, 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 vamos a por el capítulo 17 A por el capítulo 17 del mundo, 14 Creo que puede ser el final ya de Belial y a ver qué pasa Vale, vamos a ver qué pasa Entiendo que será un capítulo bastante larguito 20 moneditas Puede ser largo porque si tenemos batalla final Sí puede ser un poquito más largo, vale Vamos a ver si lo logramos vencer rápidamente a Belial A la primera o así hay que reponer, con gemas se repone Creo que tengo gemas unas cuantas, así que Mirad, nos aguantan estos Muchos rencores No salen de camino A ver, morir Moriros Viene Valencia Viene el conde Y viene Soge Aquí está adelante, ellos se encargan, pues vamos Hoy, 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 que empiezan ya aquí a streamear, vamos a poner el no molestar Y listo, y listo, y listo, y listo, listo Vale, muchos rencores, también hay de estos para recuperarse, así que vamos para allá matamos a unos cuantos o les dañamos mucho vamos a decirlo así, no sé si les justo les he matado a esos a ver muerto Valencia, ¿a quién atacas, amiga? Amiga Valencia, ¿a quién atacas? Vale Esto que era el ascensor, ¿no? ¿El ascensor habrá ataque? Pristila está en la cúspide y ahora aparecerán tiene que aparecer más si nos cargamos a Belial, ¿qué pasará con Pristila? Solo hay un momento para evitar el renacimiento de Belial Sé que no tengo derecho pero quisiera pediros un favor ¿Ese embucha, suegrito? Bueno, bueno, a ver qué dice Si flaqueo o tomo la decisión errónea, me gustaría que vosotros lo juzgaseis ¡Ay, madre! Aquí viene el numerito del debil 8 Démonos prisa ¿Llegamos? No, no hemos llegado Mejor prevenir si nos curamos un poquito Mirad Yo me encargaré Aparta Las heridas son chungas Deja de fardar Habría que encontrar otro enfoque Justo a tiempo Tenía ganas de probar mi cañón Venga Soge muere No sabemos si Soge muere Chicos, no lo sabemos Padre Has venido Cierra el pico No ultrajes más a mi Pristila El mundo Que se repite infinitamente Menuda pugna Más interesante Pero ni siquiera Tus escuálidos planes Podrán frenar mi Tu advenimiento Acaba aquí En nuestras manos Te destruiré Rebosa seguridad Pero os aniquilaré Vale Esto es Ey Mierda Me lo ha cortado ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejó usar? A ver Entiendo que Él no puede morir Así que Vamos a tratar De Aprovecharnos De esto Mira Esto nos cura Y No mola No mola No mola No mola Pero ¿Por qué no le doy? Es que Él va a morir Si él muere Yo creo que Esto termina Está dando La de Dios Estoy tan lejos Que no le doy O es porque vuela Tengo que hacer No No es eso ¿Qué pasa? ¿Por qué no le puedo dar? ¿Tiene que haber varios o qué? No Ah Y enlazo con él Perfecto A ver Él no tiene mucha lógica De que muera Le he dado ahí Yo creo Le hemos dado El condesta Megatoking Vamos a coger esto Que nos cura Lo que no entiendo Es por qué le doy Tan poco a ella Él también podía hacer Para curarse Coger esto Pero ¿Por qué no le doy? No entiendo Está a uno Está a uno de vida Literalmente está A uno de vida Cada vez que me da Tío ¿Por qué? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me golpea Eso me golpea No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué tengo que hacer Varios ataques Para Para esto No, no Me he quedado encerrado ¿Cómo que se pone La tormenta? Pero solo me quedan 26.000 de vida Ya, eh Ah, es que además Cada vez que Cada vez que lo utilizo Salta como Como su tormenta ¿No? No puede ser No, tío Ni a los subordinados 5.000 de vida, eh 5.000 de vida Nada más 7.000 de vida No, tío Justo se teletransporta No sé cuánta vida Le queda a ella ¡No! Está Toquecito Está un toquecito De nada No, es mentira Un toquecito Mis ganas Un toquecito Mis ganas Le quedan 56.000 De vida, eh 50.000 de vida Es que este le quita 400 Vale Ahora muerta Entiendo que Que no está muerta Porque nos hemos enfrentado A Priscila No a Bilial Entonces Punto Para los guardianes Priscila Sigue con la forma demoníaca Esta Creo que Este es el límite Del poder De este receptáculo Os mostraré Os mostraré El poder De Belial ¿Veis? Una segunda forma Mega tocha Pero ¿Y cómo le golpeo yo a esto? Venga Venga, venga, venga Y ahora encima Mega tocha ¿O qué? Es mega grande ¿Que me tengo que acercar Hasta ahí Para darle con la espada? No, no puedo creer Ah, mira Me pone narco Esto es un No parar de moverse ¿Verdad? Tío Muy mal Muy mal Lo estoy haciendo muy mal Es que cada vez Que me paro Para darle la El ataque Tocho Me quedo vendido Esto es protegerse Detrás de los colores Del cristal De cada color No sé si le estoy dando La verdad Empieza ya el ataque Otra vez Bien cerrado Bien cerrado 600.000 Buah, esto, 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 esto 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 voy a tener que Llévate esto Verde Verde Azul Y rojo Aquí 99% Te tienes que quedar 18.000 de vida 18.000 de vida Me queda 20.000 Ahora me queda aquí Encerrado Pues macho Y no pude hacerle Ahí el ataque Vamos a renovar No me he fijado La mitad de la vida No está mal Renovar solo Dos veces Una por cada forma La otra vez Bueno Quizá pudo haber sido Evitable 300.000 de 900.000 Por debajo Incluso Está muy bien Yo creo Que vamos bastante bien Esto me tiene que golpear Por huevos Creo que vamos bastante bien 200.000 Me quedo aquí En la esquina 55% Me golpea ahí Voy a renovar otra vez Azul El rojo El rojo Mierda Me mató Voy a renovar otra vez Esta vez un poquito Más merecido Y muerta Esta vez Me he confundido ahí Igual no hacía falta Esta última renovación De estas últimas 90 gemas Si me hubiese colocado Si me hubiese colocado Bien detrás del cristal Pero bueno Esto no me puede pasar A mí Ríndete Belial Con que este ataque Liberaré Este mundo Hablando de tu presencia Se ha sentado 50 veces En esta azotea Me quedo yo ahí Pardillo Has bajado la guardia En cuanto he imitado A tu hija Tu estúpida Tu estúpida negación Ha causado tu derrota No podrás analizarlo En el doloroso Más allá Ahora Estás fuera de combate Ya no tengo que continuar Atrapado en este receptáculo Todo está preparado Utilizaré la forma de vida De este mundo Como sacrificio Yo Belial Volveré a este mundo Una vez más Vale Has bajado la guardia Belial ¿Pero qué? ¿Qué me has hecho? Esperaba un momento En el que tu rencor Se separara De Priscila ¿Has estado esperando eso? Idiota El sol explotará De todas formas Mi resurrección Es imparable No, no puedes revivir Tú en este estado Debilitado Y separación De tu rencor No puedes Escapar De la barrera Que he creado De mi poder Con innumerables repeticiones ¿Te crees que Puedes capturar A un dios demonio Para siempre Con la birria De poder que tienes? No Parezca O es que es Difícil leer así Jamás vuelvas a tal Yo estaré vigilando Eternamente En este espacio Espera ¿Tú? Hasta nunca Dios demonio No He estado tan cerca Ahora no Es que heavy ¿Eh? Este lugar es Padre Mi sol Mi luz Mi luz Si pudieras Eludir la oscuridad Que engulle Los cielos Lo sacrificaría Todo Aunque significara Perderlo todo Qué guapo esto Los rencores se van Y victoria Grande Valencia Grande Valencia Y le tapas la cara Amiga Soge Ese arma es demasiado Grande para ti Creo yo Ay por fin Atiendes Al móvil Hace días Que no Me hago contigo Estaba preocupadísima Explícale Lo que le ha pasado Ha salido Todo redondo Cierto Sí Qué alivio Regresa de una pieza A la orden Jefa Vale Pues vamos a Conseguir las moneditas Por aquí no puedo pasar Esto tampoco Puedo pasar por ahí Pero no me deja hablar con ella Ah le roban Esa figura es la más valiosa De mi vida Así Oye Qué perros Estas fichas Se las tenemos que dar Al niño En otro capítulo Para que consiga su figurita No sé si os acordáis Que hay un niño Que quiere Oh no No han guardado ahí He visto esas moneditas Pero vamos a rodear esto Que Que tiene que haber más Efectivamente Vamos a junto No puedo ir a junto De estos ¿No? Vale Vamos a subir por aquí Nos faltan dos Que estarán en el otro Nos falta el orbecito Vale Antes pregunto por él Vamos aquí Directamente Y ya tenemos todo Pristila Valencia Has de los guardianes Has venido Me he enterado de todo Acerca de Belial Y de mi padre También Pero él me juró Que volvería Para estar a la altura Cuando vuelva a ver A mi padre Me esforzaré Al máximo Por orden del conde Juramos serviros Fielmente Señorita Pristila Os protegeremos De cualquier amenaza Señorita Pristila Os agradezco Ambas Cuando lleguéis A primera Ya tenemos dos No me he enterado De eso Le he dado sin querer He leído la carta De la reina Lilith Pronto habrá una guerra Contra las fuerzas Invasoras Los ciudadanos Del condado Demoníaco Ya estamos En deuda Con los guardianes Os ayudaremos Con mucho gusto Si requerís De nosotros Llévate esto Por favor Deseo que vuestra Travesía Este colmada De luz Es momento De poner Esa sonrisa Boba Y ser feliz Hay cuatro unidades De mana singular ¿Te enteras? Tenemos dos En nuestro poder Nuestros próximos Destinos son Neofederación De occidente Y Saúl De oriente Igual yo he caído En el condado Demoníaco Y demás Puedan haber caído En otra parte Del mundo demoníaco Vale Así que vayamos En demor A nuestro próximo Destino Punto completado Escena Pos créditos El futuro Ha cambiado El futuro Debería haber tenido Idénticos resultados Durante miles Y miles De repeticiones Pues se ve que no Incluso La robusta Rueda Que tomó Prestado el poder Del dios demonio Colapsó Sin mayor dificultad Ante una grieta Exterior Quizás Los repetidos Fallos Que se han producido Hasta ahora Puedan atribuirse También a mi presencia Dentro del bucle ¿Quién eres tú? El centauro Que debilitó El señor De los vampiros Con esto Con esto La imperfección Del bucle Queda comprobada Lily Ahora podemos Ser libres Aunque no sea De la forma En que queremos Wow Eh Presentación Del siguiente mundo Una nave Guapísima Tío Venga Más naves Vaya sonrisa Maléfica Chaval Hay más mundos Creo que no hay más mundos Todavía La verdad Este salió En abril o mayo No sé si ya hay Otro mundo Otro capítulo Completado Uh Estamos al 93% Nos quedan Tres monedas Eh Lo he desconectado Bueno Espero que el mundo Que el mundo Si Que el mundo Se haya gustado A mi se me hizo Un poquito largo Tengo que decir Que se me ha hecho Un poquito largo Pero bueno Eh Bastante Bastante guay La verdad Eh La historia Pues Si que Puff Un poquito más Pesada Que Que las otras Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis